Un lindo desafío Es algo nuevo Por ahí dentro de una estructura Como la de acá de la selección Pero bueno Es una buena manera de arrancar Haciendo una buena base Para una futura Sub-15 Sub-17 Y si se puede La mayor Es repetitiva pero es repetitiva Y tiene que ver con la de formar Formar tiene que ver con educar Y a partir de esa base Se construye todo lo demás